Quiero que tú seas un provocador del reino de los cielos ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? A la cuenta de tres, tú vas a sentir la presencia del Espíritu Santo allá de arriba de los cielos Y no vas a poder resistirte de la presencia del Espíritu Santo Susi, déjame decirte que tú eres hijo del Altísimo ¡Oh! A la una, prepara tu corazón, prepara tu vida pueblo del Señor A las dos, sienta su presencia y a las tres, recibe su poder ¡Oh! Recibe su milagro ¡Sacúrete! ¡Sacúrete! Cataratas de los cielos se han abierto ¡Sacúrete! Por mucho tiempo, tú estabas decaído ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Reciba, reciba, reciba, recibale lo alto! ¡Vamos a Dios! ¡Lo sobrenatural está en tu vida! ¡Oh! Múdate, múdate a lo sobrenatural Dígale, dígale, dígale Me voy a saludar y me voy a danzar No te detengas, no te detengas En tu presencia Aleluya Me voy a saludar y me voy a danzar En tu presencia Gracias Me voy a saludar y me voy a danzar En tu presencia Aleluya, aleluya Me pasa por aquí Tocando vidas, tocando vidas Pasa por aquí Espíritu Santo Espíritu Santo Pasa por aquí Pasa por aquí Pasa por aquí Espíritu Santo Pasa por aquí Aleluya, aleluya Me voy a saludar y me voy a dar Dispuesto a estar, dispuesto a estar Vamos dile, dile Mi corazón, mi corazón Dispuesto a estar, dispuesto a estar Oh, te damos las gracias El manto de la unción El manto de la unción Yo quiero tocar Manto de la unción Gloria, gloria Yo quiero tocar Gloria a Dios El manto de la unción Yo quiero tocar El manto de la unción Yo quiero tocar Oh, Espíritu Santo Gracias, gracias, gracias No te detengas, pueblo del Señor No te rindas Vendrán problemas en tu vida Pero no te rindas Ahora, hermanos diáconos Por favor, diáconos de la iglesia Vendrán dificultados a tu vida Pero, barrón, no te rindas Pastores no se rindan Pastores no se rindan Sí, Señor Hay mucho que caminar Todavía hay almas que salvar Aleluya, aleluya Sacúdate, sacúdate de su presencia Sacúdate, sacúdate Lo sobrenatural, ahí está tu vida Aleluya, aleluya, aleluya Gloria, 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 gloria Dios, a su nombre, a su nombre ¿Quién vive? Mi corazón, mi corazón Dispuesto a estar, dispuesto a estar ¡Vamos, dile, dile! Mi corazón, mi corazón Dispuesto a estar, dispuesto a estar Aleluya Manto de la unión Yo quiero tocar Manto de la unión Yo quiero tocar Gloria, gloria, gloria Manto de la unión Yo quiero tocar Manto de la unión Yo quiero tocar Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya ¿Cuántos están sentiendo el Espíritu Santo en sus vidas? ¿Cuántos lo sienten? ¿Cuántos lo sienten? Reciba, reciba, reciba Reciba, reciba Un aleluya Lo sobrenatural en tu vida El Espíritu Santo quiere administrar tu vida Oh, no te resistas, no te resistas Gracias Jesús Gracias Jesús Y gracias Espíritu Santo Oh, reciba ¡Cuando su alegría! ¡Cuando su alegría! ¡Ale vale! ¡Ale vale! ¡Ale vale! Sacúdete, sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete, sacúdete Sacúdete, sacúdete, sacúdete Y uno es un para Cristo con gusto de eso Y uno es un para Cristo con gusto de eso Sí, 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 sí Gloria a Dios Eso Déjame decirte, pueblo de Dios Cuando Jesús se fue al cielo Él no nos dejó solos en esta tierra Déjame decirte Que Él Que Él nos ha dado el Espíritu Santo Él está contigo todos los días de tu vida Así es que no te rindas Confía, solamente confía en el Señor No hay que ser luchar por mi cuenta He separado de ti Aleluya, aleluya Que se lo llevo en mi cuenta Alejado de ti Oh Espíritu Santo Pero no puedo, no puedo Solo no puedo Dígale, dígale Pero no puedo, no puedo Las fuerzas Las fuerzas Me van a dar Oh Espíritu Santo Cante que me sirve la vida La vida sin Cristo Cante que me sirve la vida La vida sin Cristo Andaba sin rumbo Gloria, gloria, gloria Gloria, gloria Mi vida sin sentido Aleluya, aleluya, aleluya Andaba sin rumbo Mi vida sin sentido Llegaste a mi vida Llegaste a mi vida Cuanto más necesitaba Llegaste a mi vida Cuanto más necesitaba Con tu amor incomparable Me tomaste en tus brazos Con tu amor incomparable Me tomaste en tus brazos Iglesia del Señor Levante su mano arriba, arriba, arriba Nunca me has dejado Dígale, dígale, dígale al Señor Siempre estabas conmigo Él está en tu vida Él está ahí, ahí, ahí Nunca me has dejado Siempre estabas conmigo Acércate a los pies de Jesús Gracias Gracias, Señor Dile gracias Gracias Gracias, Señor Gracias, gracias, gracias Iglesia del Señor Pueblo amado de Dios No te vuelvas a tu casa Como tú has venido Vuelve a casa renovado Cambia tu carácter Cambia la vida que tú tienes Vive conforme a su palabra Vive conforme a su palabra Aleluya, aleluya Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Amados hermanos Amados hermanos Gracias, gracias, gracias Aleluya Espíritu Santo Lo que tú le des Le des todo al Espíritu Santo Joven, déjame decirte Tal vez tu corazón está herido Jugaron con tus sentimientos Dios Pero recuerda que el verdadero amor Está en Cristo Jesús Si quieres llorar, llora en su presencia Si tienes problema, cuéntale a papá de los cielos El hombre te traiciona Pero el verdadero amor Es Cristo Jesús Los que esperan en Jehová Dice su palabra Tendrán nuevas fuerzas Correrán y no se cansarán Caminarán, más no se fatigarán Si tú te sientes cansado Pueblo del Señor No te rindas Ya falta poco Ya falta poco Iglesia del Señor Para irnos con papá Allá arriba Vamos a irnos allá arriba Pueblo del Señor Prepárate Prepara tu corazón Aleluya, aleluya, aleluya Levante su mano Pueblo del Señor Levante su mano Levante su mano Todos, todos, todos Todos, todos los agradecidos Con papá de los cielos Levante su mano Levante su mano Dile gracias Dile, vamos, dile con fuerza Gracias Gracias papá Por este día Porque tú así lo permitiste Gracias Ya no soy el mismo Yo ya soy reformado Con tu presencia Yo ya no quiero ser el de ayer Yo quiero vivir conforme a tu voluntad Dile, dile, dile Dile, dile Gracias Espíritu Santo Gracias papá Gracias Por este pueblo de Chuchin Que Dios me lo bendiga Iglesia del Señor Gracias pueblo de Dios Gracias papá Gracias, 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 gracias Gracias Producciones Producciones Lluvias De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video